Bueno compañero, primeramente felicitarte por este gran logro. Empezaste y lo terminaste. Felicitaciones compañero. Paukar 2022, si cumple compañero. Paukar 2022, lo prometido, acá lo tiene. 8 mil dólares en efectivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 mil dólares en efectivo compañero. No, 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 no. No, 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 no. Compañero, lo prometido, lo he cumplido a todos los de Quito. Para el próximo año, invitados todos, y esperemos que el compañero nuevo presidente siga la misma línea, siga el mismo pensamiento y que tenga el deber de hacer este evento por la comunidad, compañero. Compañero, deseo la palabra. Muy buenas noches con todos. Para mí es un honor estar aquí frente a ustedes, agradeciendo siempre primero a Dios por darnos la vida, y siempre hemos escuchado estos rumores de que es mi equipo, de que yo soy al frente, pero no es así. Surgió una idea, como les decía aquí en una entrevista, una locura, una aventura de nosotros, del pájaro, de Ramiro, de Rasta, de Maradona, de Marco, de todos, de todos. Fue una idea, una locura que dijimos, juntémonos y veamos qué pasa. Y Pedrito decía, en caso de que queremos campeones, ¿qué vas a decir? Y ahora estoy aquí, llegó ese día y no sé qué decir. Muy contento, muy agradecido con todos, todos, créanme que detrás de todo esto están mis familiares, amigos, locales, cooperativas, personas que nunca se pensó, pero como siempre les digo, lo más importante es la familia, la familia de cada uno de los jugadores, de mi familia, de mi esposa, mis hijos, mis hermanos, mis papás, y de cada uno de mis jugadores. Es un honor, es un privilegio haber podido ganar después de tanto tiempo y sinceramente contento con la realización del Pauca, hicieron un buen trabajo. Como siempre hay errores, pero los errores son para mejorarlos. Muy contento, agradecido. Y una cosa, el fútbol no debe ser de rivalidades, de envidias ni de enojos. Hay que cumplir los requisitos. Yo les dije en el congresillo ese día, el mundo es redondo, crean en lo que crean, en la Pachamama, en Buda, evangélicos, mamones, el mundo es redondo y Dios es justo. Nosotros cumplimos con los jugadores en reglas y se pudo. Dios es grande, Dios es fiel. Y hoy, que somos campeones, quiero agradecer a todos, a todos, a todos quienes pudieron ayudarnos y apoyarnos. ¡Que viva los campeones, viva la ULATRI!